Cuando yo te conocí, creí que tú eras otra cosa Cuando te suelto un poquito, la sangre se te alborota Yo te quisiera tener Azúcar, 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 azúcar Viejas a la guajira, boche Viejas a la guajira, boche Elegas a la guajira, boche Elegas a la guajira, boche Elegas a la guajira, boche Además que yo te diga que este ritmo es para ti Por eso viene a mi yo, por eso suena así Me voy al transbordador A descargar mi carreta Me voy al transbordador A descargar mi carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte Besando el credo que me has enseñado Miro a tu cara y grito en la ventana Miro a tu cara y grito en la ventana Yo trabajo sin cesar Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Ser un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte No te canto sal a malé No tu guajira malé Tu sal es el bofeo de tu sangre Que esta noche no... No te canto sal a malé